Te regalo Y celebrar nuestro amor Ahora yo quiero llevarle Hasta el cielo y hasta el mar Demostrarte mi cariño Allá en la infinidad Yo soy hombre de palabra Y no te voy a fallar Puedes hacerme la prueba Para no fallarte más Tu silueta me enloquece Ya no puedo aguantar más Y si tú no me aceptas Yo voy a enganquecer Y si tú no me permites Yo voy a quedar muy mal Te regalo hasta el cielo Para demostrar mi amor Y si quieres te regalo Una estrella en el mar Te prometo darte todo Y celebrar nuestro amor Ahora yo quiero llevarte Hasta el cielo y hasta el mar Demostrarte mi cariño Allá en la infinidad Yo soy hombre de palabra Y no te voy a fallar Puedes hacerme la prueba Para no fallarte más Y si tu silueta me enloquece Yo no puedo aguantar más Y si tú no me aceptas Yo me voy a enloquecer Y si tú no me permites Yo voy a quedar muy mal ¡Gracias!